Son dos puntos y medio Un átomo tiene A tiene 35 electrones 35 protones y 45 neutrones Y otro Átomo B posee 20 electrones 20 protones Y 20 neutrones Indique el número atómico El número básico de cada uno de ellos Vamos a ver Z es el número de protones 35 El número básico es el número de protones más neutrones Que sería oscente Y este sería 20 y 40 Está bien, ¿no? Vamos a ver, que no saca dos puntos y medio Un ejercicio de esto Justifique ¿Cuál de los dos átomos es más electronegativo? ¿Cuál es más electronegativo de los dos? ¿Cuál es más electronegativo? ¿Cuál es más electronegativo? ¿Cómo hablaríais ustedes? ¿Cómo lo pensaríais? ¿Cómo lo razonaríais? Yo dibujaría la tabla Y contaría 20 y 40 A ver, 20 cae En el nivel 4, el segundo Y el 40 cae En el nivel 5 Te ve a estos dos ¿Cómo era la electronegatividad? ¿Cómo era? ¿Para la derecha y para arriba Entonces, ¿cuál es el más electronegativo? Yo digo que es del 20 Porque tiene un nivel menos Entonces los protones van hasta más cerca Y lo va a traer con más fuerza Aunque tenga menos protón ¿El qué? Hostia, he puesto 40 Es 35 Vaya por dios Quería que era 40 O estaba mirando la mitad Estaba mirando el número atómico de aquel No, es 35 35 ¿Dónde cae? Joder, 35 cae aquí Entonces, este es más electronegativo Porque tiene más protones en el núcleo Y al tener los dos al mismo nivel Están los últimos electrones En el mismo nivel Tener este Un montón de protones más que este Los atrae con más fuerza A los electrones del último nivel ¿Que cómo he colocado eso? Contando Pin, pin, pin O si no, hace la configuración electrónica Y mira hasta donde llega Que ahí también te vale Dice, indique razonadamente Cuál es el ión más estable De cada uno de ellos Escriba la configuración electrónica De ambos iones Vamos a ver 35 Diagrama de Moelle Yo antes de recibir el examen Cogería un folio Y me pondría a hacer el diagrama de Moelle Fácil Pues me lo van a pedir Sería 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 20 3D10 4P5 Y el del 20 sería 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 2P6 Ya está Entonces ¿Qué? ¿Qué era lo de el 2, el 6, el 10? ¿Qué era lo de ¿Qué cabezas y electrones? ¿Pero eso por qué iban? Porque eran 2 O sea, porque había una relación entre el 6 y el 10 En el siguiente lo vemos Hacemos uno de NP y todas las cosas Entonces Este El ión más estable es que coge un electrón ¿Vale? Entonces la configuración electrónica El ión más estable sería 4P6 Y este Que pierda los dos que tiene al final La configuración más estable sería esta PIPA Romina El ión más estable La configuración más estable es que el 5 de la